En 50 minutos vamos a darle paso a nuestro compañero Sergio Suárez con un importante tema que tiene que ver con el transporte aquí urbano de pasajeros en Mendoza. Y también ya lo tenemos, lo vemos en pantalla, el Secretario de Servicios Públicos, Natalia Omema. A los dos, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va, Secretario? Muy bien. Sergio, cuando quieras. Bueno, bueno, vamos a hacer esta nota con Gisela, Secretario, para hablar de la frecuencia del transporte público, lo que ha anunciado el Gobierno en las últimas horas. Hemos estado hablando también con Rodolfo Calcañi, ex titular de Cipemón, y también con José Agüero, con respecto a las frecuencias que ha sumado el Gobierno. ¿Se ha hecho un balance en los últimos días con respecto a la cantidad de colectivos que están circulando por todo el Gran Mendoza, Secretario? Nosotros desde la primera semana de mayo, cuando empezamos a salir, digamos, de la cuarentena estricta, todas las semanas hacemos un balance con la demanda que tenemos, por un lado de pasajeros, que lo medimos tanto con las transacciones de SUBE y de Redbus, que hoy tenemos vigente en el transporte público, y también vamos monitoreando con los distintos reclamos que vamos teniendo en el sistema nuestro en el 148. En base a eso hemos ido acomodando toda la frecuencia, digamos, arrancamos con un 40% de frecuencia y teníamos un 15% de demanda respecto al día hábil anterior, digamos, a la cuarentena, el último día anterior a la cuarentena. La demanda hoy ya está cerca de un 33%, o sea que desde que salimos de la cuarentena estricta se ha duplicado en ese sentido, y las frecuencias están en un 65% respecto al último día previo a la cuarentena. O sea que tenemos el doble de colectivos por usuarios que el que teníamos previo a la cuarentena en la actualidad. Y a esto le hemos sumado una variable que hoy ya, a dos meses, tenemos que decir que ha sido muy buena, que es el escalonamiento horario. Entonces eso nos ha permitido tener un uso constante del sistema de transporte, desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde para poner dos, digamos, franjas horarias, y no los picos fuertes que teníamos previo a la cuarentena que estaban bien vinculados, sobre todo a los usos horarios que teníamos en todas las actividades, y también lógicamente a las clases, ¿no? Que es una actividad que tiene mucha utilización del transporte público y que esa es la actividad que todavía no ha regresado, digamos, las clases en todas sus modalidades, desde la primaria hasta la universidad. Claro, recién hablaba con la gente de la Dirección General de Escuelas, bueno, es poco factible el regreso de la actividad escolar, principalmente si vuelve serán los últimos años o el último año de primaria y el último año de secundaria. Y hablando con José Agüero, el titular ahora de CIPEMOM, nos decía que ellos van haciendo balance semana por semana, y a partir de allí se comunican con el personal que trabaja con usted y ven las zonas más complicadas en cuanto a aquellos colectivos que salen con muy poca gente del control y luego en el recorrido se va sumando mucha más gente. ¿Cuál es la zona más complicada que ven ustedes donde hay que reforzar? ¿Algunos departamentos en particular? Bueno, por ejemplo, esta semana reforzamos en Capital la zona de los colectivos que bajan del barrio La Favorita, que teníamos, habíamos tenido dos inconvenientes con unas frecuencias que nos invirtieron también desde el municipio la situación. Con los inspectores nuestros tomamos, más allá de los datos propios que tenemos en el sistema, fuimos in situ y vimos que hacía falta en determinado horario, determinado recorrido mejorar y lo mejoramos. Hemos mejorado prácticamente los recorridos de todos los departamentos, pero obviamente que a medida que se han ido autorizando mayores actividades ha ido también teniendo zonalmente la necesidad de continuar con el aumento de frecuencias y es como les digo, primero que nada tuvimos una diferencia con el resto del país, es que pudimos mantener el sistema de transporte funcionando. Córdoba estuvo más de 100 días sin transporte, Rosario y Santa Fe lo mismo, Tucumán lo mismo, buena parte del interior del país estuvieron sin sistema de transporte, incluso el interior de la provincia de Buenos Aires, porque no estaban pagando los salarios. Nosotros hemos podido mantener, digamos, un equilibrio económico con el sector, obviamente con recursos de la provincia, para poder mantener el sistema funcionando. Y aparte de tenerlo funcionando, hemos logrado ir acompañando, digamos, la demanda que va teniendo, buscando, digamos, un uso eficiente del transporte, tanto para el usuario, que es nuestra principal obsesión permanentemente, como obviamente también para la prestación del servicio, porque uno sin el otro no pueden funcionar. Entonces, este análisis que hace Cipemón por su lado, también lo hace Autam y lo hacemos nosotros y en estas conversaciones semanales es que van surgiendo, digamos, estas distintas modificaciones que hemos ido haciendo en estos últimos tres meses, sobre todo. ¿Segretario? ¿Dicela? Sí, acá estoy, Sergio. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos, a ver, o que, por ejemplo, bueno, ya hoy, con las frecuencias que están circulando, en una posteridad, a ver, o en un futuro, o en un futuro cercano, digo, ¿no?, de acuerdo a las peticiones o al reclamo de la gente, de los usuarios, ¿cuáles son los otros puntos que hay que fortalecer? ¿Tienen en cuenta esto para, en un inmediato, poderlo resolver? Sí, es como lo que venía contando, Dicela, recién. Nosotros, esto es dinámico, ¿no? Es muy dinámico. Pero ya, por ejemplo, ¿se está hablando de algún punto clave de quejas, de usuarios que, bueno, necesitan, obviamente, el sistema y no lo tienen? Nosotros hemos recibido, desde el 2 de mayo hasta el viernes de la semana pasada, 78 reclamos, para irlo poniendo en números, ¿no?, que se iban coincidiendo justamente con los diagnósticos que venía haciendo Sipemón por su lado, con los choferes, que son quienes están permanentemente, digamos, en contacto con los usuarios y, obviamente, con el servicio, con Autam también y con los datos nuestros de la Secretaría y nuestros inspectores. Como te decía, vimos que en este barrio, en algunos recorridos, debemos tener un inconveniente y lo habíamos solucionado a partir del lunes de esta semana y esta semana estamos evaluando. Por eso, si te digo un punto, quizás no es muy acertado, teniendo en cuenta la situación que vamos semana a semana. Prácticamente cada dos semanas estamos haciendo una mejora en algunas frecuencias y, obviamente, estamos buscando equilibrio en algunas frecuencias que también están viajando sin ninguna persona, ¿no?, con muy poca carga. Y en cuanto, bueno, al incremento de las frecuencias y también de la circulación de las personas, ¿cómo son las medidas que están llevando adelante para controlar y para, obviamente, mitigar la prolongación del contagio de esta enfermedad? Bueno, primero que nada, se tomó una decisión, digamos, allá por el mes de marzo que fue aislar al chofer del colectivo y del resto del colectivo y de los pasajeros, ¿bien? Eso, hasta acá, ha tenido muy buenos resultados con la evidencia que no hemos tenido contagios hasta hoy dentro del sistema de transporte de choferes que haya sido, digamos, en relación a su servicio y no por otro lado, porque sí ha habido algunos que se hayan contagiado en alguna reunión familiar o en algún otro ámbito. Eso ha sido muy importante. Incluso en las investigaciones epidemiológicas que se vienen haciendo en la provincia a través del Ministerio de Salud, resulta que el sistema de transporte no ha tenido grandes focos de contagio si venimos siguiendo, digamos, la cantidad de contagiados. Por otro lado, lo que les contaba del escalonamiento horario ha sido muy importante porque entonces no se nos juntan muchas personas a la misma hora para tomar el colectivo. Claro, que ese es un tema, que uno veía en las paradas del colectivo a veces una cantidad de personas aglomeradas para poder tomar el servicio. Bueno, ahí los municipios han trabajado muy bien, también todos los municipios de la área metropolitana, en hacer separaciones dentro de los paradores. Recordemos que las paradas del colectivo son jurisdicción de los municipios y han hecho trabajo así como lo hicieron en la fila de los bancos, en la fila de algunos lugares que atraen muchas personas, digamos, a la misma hora. Bueno, en las paradas ha pasado lo mismo. Y obviamente que también, al tener la frecuencia a un 65%, hay algunos colectivos que no están pasando con la regularidad o con el periodo de tiempo que pasaban antes. Por eso también, en el medio de la pandemia, o al comienzo en realidad de las restricciones, lanzamos la aplicación Cuando Subo, que ha tenido muchísimas descargas y que en la que podemos ver en el minuto exacto en el que está por pasar el colectivo. Eso también nos ha ayudado a que la gente no tenga mucho tiempo de espera en las paradas, ¿no? No solamente que tenga un teléfono móvil, sino que también por cualquier computadora que tenga acceso a internet, uno puede saber cuánto falta en el momento preciso para que llegue el colectivo, porque es el GPS que está dentro del colectivo a favor del usuario, digamos. Logramos el 100% de la flota con este seguimiento a favor del usuario también. Totalmente. Bueno, Sergio, no sé si vos tenés otra pregunta. No, no, no. Coincide tanto el secretario con la gente de CIPEMON, que se está trabajando correctamente. El pedido, como siempre me recalcan desde CIPEMON, es pedirle a la gente respetar los horarios, las frecuencias, y no acumularse, no juntarse mucha gente en las distintas unidades del transporte público para evitar el contagio masivo. Así que, bueno, el agradecimiento, Mema. Bueno, muchas gracias. Y ahí sí también me sumo a lo que dice CIPEMON. La realidad es que hemos encontrado una muy buena conducta de los usuarios arriba del transporte público. Y eso ha sido muy importante también para que no hagan contagio o foco de contagio en el transporte público. Han sido muy respetuosos y es importante mantener esa conducta. Y que no se olviden de que aquellos que no tienen la aplicación, que justamente lo que hace es guiarlos o mostrarles bien el tiempo de espera y demás, que esto también evita que se amontonen las paradas, quien no la tiene, que la pueda descargar. Es una gran ayuda justamente para evitar esto. Así es. Así que también le agradezco a ustedes la posibilidad de difundir este tipo de herramientas para ayudar también a los usuarios que tanto lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Un gusto. Hasta luego. Hasta luego. Sergio, también muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Sergio. Bueno, allí está, ¿no? Un panorama claro de cómo está el servicio de transporte público aquí en la provincia de Mendoza, cómo se están distribuyendo y están evaluando nuevos puntos para mejorar frecuencias por que los usuarios obviamente tengan el servicio. Y ya está. Ya está.